No soy malo, pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer Qué clase de guisaje, como ese culo levanta ese traje Llegué del abuso y cositas le traje No poder verte me causa coraje No soy malo, pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer Qué clase de guisaje, como ese culo levanta ese traje Llegué del abuso y cositas le traje No poder verte me causa coraje Hoy canto victoria, si llego a quitarte la victoria Recuerda que estoy dando una historia Y fotos que nos borran tu memoria Y tengo las fotos desnudas de tu body En las que tú nunca montas en la historie La más buena de su cori, me dice daddy Tú eres el único bueno que ha dejado el COVID Y qué tal, si llego a un medallo yo te paso a buscar Tentamos un plan, ven y nos vamos a chingar Donde ningún radar no pueda detectar ni ubicar Y qué tal, si llego a un medallo yo te paso a buscar Tentamos un plan, ven y nos vamos a chingar Donde ningún radar no pueda detectar ni ubicar No soy malo, espero por ti que puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer Qué clase de guisaje, como ese culo levanta ese traje Dime si soy o no, mami perdámonos Tú eres mi gata, desde un colegio Me fui de shopping y tengo un pedo de dos Muy chiva que hay, nos volvemos a comer Y qué tal, si llego a un medallo yo te paso a buscar Tentamos un plan, ven y nos vamos a chingar Donde ningún radar no pueda detectar ni ubicar No soy malo, pero por ti que puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer Qué clase de guisaje, como ese culo levanta ese traje Llegué de la música y cosita le traje No puedo converterme en tu sakura No puedo converterme en tu sakura No puedo converterme en tu Tú eres el amor que déjala Noory me fui de la música y cosita le traje No puedo converterme en tu Mozart Gracias.